Primera Y en cada 20 de junio todo el país bien recuerda a Belgrano que en Rosario ha creado nuestra bandera, chacarera de la patria, sol blanca y azul celeste, qué lindo será. Y en cada 20 de junio todo el país bien recuerda a Belgrano que en Rosario ha creado nuestra bandera, chacarera de la patria, soleste, qué lindo será. San Martín, Beirano y Güemes fueron soldados guardianes de nuestra patria incipiente que comenzaba a ser grande. Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos y todos somos sus hijos, por eso somos hermanos. Chacarera de la patria, sol blanca y azul celeste, qué lindo será argentino y qué genial que es tu gente.